Esto pasó en Radio Noticias. Además, el jefe comunal confirmó que en este momento hay cerca de 6.000 personas aisladas por ser casos sospechosos o contactos estrechos de los contagiados. Luego de que el ministro de Salud, el bonaerense, Daniel Goyán, hablara del tema, el intendente reconoció la situación en una conferencia de prensa junto a la secretaria de Salud, Viviana Bernabéi, y dijo que la situación del aumento de casos nos ha superado con fundamentos que no encontramos en la ciudad con la transmisión comunitaria. El intendente también remarcó que le pide, por supuesto, a todos los marplatenses cordura y también protegerse, distanciamiento social, y que traten de no salir masivamente a la calle. Así que, bueno, 6.000 personas se encuentran aisladas en Mar del Plata, confirmadas de coronavirus 2.079 personas, ya llevamos en Mar del Plata 71 muertos y recuperados 1.346 pacientes. Así que, bueno, es una situación bastante complicada la de Mar del Plata, porque el virus está circulando en la ciudad, y esto complicaría muchísimo más el sistema sanitario con el que contamos en esta ciudad, que a pesar de que hay muchos centros de salud, no daría abasto si todos nos contagiamos de coronavirus y debemos ser internados. Somos Radio Noticias.